Buenas noches, Bioplastic. Hemos terminado las cirugías de hoy. El día de hoy, como última cirugía, tuvimos hipoescultura con definición de cintura, infiltración grasa y aplicación de hilos de sustentación. Esto es para tener una mayor proyección en ambos glúteos. Son hilos de sustentación en tres puntos, en pirámide, que hizo un glúteo largo a un glúteo más proyectado. Muchas gracias, doctor. Gracias.